Le bastó un empate 0-0 frente a Alianza Atlético para coronarse ganador del torneo Apertura. Melgar de Arequipa redondeó una temporada soñada, si a esto le queremos sumar su auspiciosa posición en octavos de final de la Copa Sudamericana. El dominó fue el mejor equipo en esta primera parte de la Liga 1 2022, pero hay razones puntuales para que los rojinegros hayan alcanzado este primer logro. Una de ellas es que hubo una correcta planificación en el armado del plantel, pues para esta temporada Melgar decidió reforzarse para pelear en el torneo local y el certamen internacional. Pensando en ello, contrataron a Leonel Galeano y Horacio Orzán, además de retener a Bernardo Cuesta y Cristian Bordajar, por citar a los titulares habituales. Sin embargo, jugadores como Pérez Guedes, Joel Sánchez, Kevin Quevedo o Jean-Pierre Archimbeau pueden entrar y la dinámica del equipo se mantiene. Otra de las claves es la confianza hacia los jóvenes como lo son Alejandro Ramos, Alec Dini Mostier, Paolo Reina, Walter Tandasso y Luis Iberico. Los frutos se van viendo hoy en día, ya que estos se amoldan de manera perfecta a lo que guían los más experimentados. Haber contratado a un entrenador a la altura es otra de las razones puntuales del éxito dominó, ya que en los últimos años, Melgar ha sabido elegir técnicos que representen el estilo que el equipo quiere perfeccionar. Elementos como Enrique Mesa, Hernán Torres o Jorge Pautazo, por nombrar a algunos, llegaron a Arequipa para navegar por esa línea. Sin embargo, con la incorporación de Néstor Lorenzo, el equipo logró un óptimo rendimiento, que se ha visto reflejado en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. La cuarta clave es la fortaleza que Melgar adquirió jugando en casa. El León del Sur hizo de Arequipa un verdadero fortín. El cuadro de Lorenzo, hoy técnico de la selección colombiana, ganó todos sus partidos de local. Finalmente, el proyecto a largo plazo es otra de las razones del éxito rojinegro. En el 2013, las riendas de la institución fueron tomadas por el empresario peruano de origen palestino, Yadir Rikuslap, quien invirtió para convertir al club arequipeño en un equipo protagonista.